Ya ni podrías sonreír, decaería mi existir, sin tu presencia, porque he aprendido que sin mí. Ya ni podrías sonreír, decaería mi existir, sin tu presencia. Ya ni podrías sonreír, decaería mi existir, sin tu presencia, porque he aprendido que sin tu presencia, porque he aprendido que sin tu presencia. Mi barca necesita de tu mar, por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Por eso santo espíritu vivir, hoy lléname de amor y de poder. Gloria a Dios. Que Él puede hacer su consuelo. No se fije en pequeñices, porque esas son las pequeñas zorras que quieren destruir su vida. No se fije en lo que queda a un lado o al otro lado o atrás de usted. Usted siga adelante hasta llegar a la meta final. Ese es el plan y el propósito del Hijo de Dios. Vencer todo obstáculo, toda lucha. Y su lucha no es con su hermano. Recuerde esto. No es aquel que le puso el pie para que usted se cayera. Dice que nuestra lucha es contra huestes. Contra principados y potestades que se mueven en los aires. Y que uno de ustedes le abre la puerta para que usted pueda atacar a su hermano. Pero no pelee con su hermano. Pelee de rodillas contra aquel que se ha metido con su hermano. Gloria a Dios. Sigue adelante, se titula este canto. Y es un consejo para ustedes. Que le fue también uno de los últimos. Que agradezco a mi señor. Que le fue también uno de los últimos, Que le fue también uno de los últimos y dos años. Que le fue también uno de los últimos años. ¡Vamos! Sigue adelante, sin desmayar. Preciosa inicia de este lugar Sigue adelante sin ver atrás Alguien detenga tu caminar Sigue adelante sin ver atrás Alguien detenga tu caminar Si hay problemas que dan dolor Si hay mucho asardo del tentador Invoca Cristo el vencedor Él te ha provisto su protección Invoca Cristo el vencedor Él te ha provisto su protección Cuando demás iglesias Vístese cada mañana en la armadura de Dios Para ser de frente al rechazo de enemigos Nunca te olvides de predicar De almas perdidas sin a buscar Y si alguien cae al desmayar Hay que ayudarlo a levantar Y si alguien cae al desmayar Hay que ayudarlo a levantar El tiempo es corto Nos vamos ya Tal vez no vuelva más por acá Me voy contento Voy en victoria Y espero verlos Allá en la gloria Me voy contento Voy en victoria Y espero verlos Allá en la gloria Gloria a Dios Aleluya Esta noche Amén Vamos a tomar una alabanza congregacional Con mi mamá Y me voy contento Y me voy contento Y me voy contento Amén Usted no sabe Cántalo con nosotros Oh grandísimo Señor Jesús Oh grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús Como el cielo partimeo allí Estoy amando en altavoz Quintia Él decía Hijo de David Ven, 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 ven Conce a la de mí Él decía Hijo de David Ven, 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 ven Conce a la de mí Gloria a Dios Cuántos cielos han venido a ti Para ver al hijo de David Y Jesús con su gran poder A los cielos se los accede Y Jesús con su gran poder A los cielos se los accede Yo era cielo como Bartimeo Pero mi historia me hizo ver El camino que conduce al cielo Y hoy le amo por su gran poder El camino que conduce al cielo Y hoy le amo por su gran poder Y hoy le amo por su gran poder Amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Ay, ando me he perdido El digno pecador me salvo y hoy me guarda Para así Me salta despejado Me guarda a rescatar Promite estar conmigo hasta el fin Él consuela mis princesas Me quita todo afán Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dedicará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo para consagrar Del mundo me separo y de la vanidad Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Que no han dominar la vida Y sufro tentación Confiando en Cristo puedo recibir La victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Y para usted también ¡Aleluya! Grandes cosas para eso que va ¡Por nosotros! Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de lujo y paz Fue el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar te herré Contemplaré sus rostros que obrerí Con los santos reinidos Los ojos os cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros Amén Cantamos un último canto así con pista Amén Y es un canto de mucha trayectoria Del ministerio de la familia Esposos Cuellas Y es allá en aquel reino Amén Un canto de mucha trayectoria De mucha bendición Grabado allá por el 1997 Y que ha sido de una gran bendición Para nuestra vida Amén Y queremos decirle que ahí está toda nuestra música Usted la puede llevar a precio de me lo llevo La tenemos original Pero si cualquier plataforma Digital Digital que usted quiera En Spotify En ¿Dónde más? En Youtube En TikTok Bueno, en todas las redes Que usted la quiera encontrar Ahí estamos Para la gloria de nuestro Dios La gloria es para él A él le plació abrirnos esa puerta Y pues quien no aprovecha una puerta abierta ¿Verdad que sí? A por sí a mi amigo La puerta está abierta Y esa puerta es Jesucristo Y en esta noche Allá en aquel reino De paz y santidad ¿A dónde está el cordero? Y el anciano también Allá no habrá tristeza Ni llanto Ni dolor Solo si un amigo Soy núbilo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Cobran la ciudad Oh, qué biche hermano Vamos hacia allá Hermanos, aflicámonos Temamos al Señor Porque somos sellados Con el Espíritu Santo Que tiene ese sello Le dice el Señor Que limpies su alma De toda maldad Y veremos sus calles Y veremos sus calles Calles de oro Ángeles y arcángeles Ángeles y arcángeles Sobran la ciudad Oh, qué biche hermano Vamos hacia allá Y cuando vamos rumbo a aquel reino Aleluya Somos peregrinos en esta tierra Siendo un misterioso Y por ese flagrín Mi alma se vienta a buscar El reino del Señor Ayúdame, te ruego Con tu mano poderosa Porque siendo débil Yo quiero que das Así es Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus calles Calles de oro Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, qué biche hermano Vamos hacia allá Veremos sus calles Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus calles Carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, qué biche hermano Vamos hacia allá Amén Aleluya Agradecemos cada mañana Por los beneficios Un canto más Quiero dos cantos más Vamos, pero yo le digo dos Y es que mire Quiero que diga conmigo En esta noche Bendice alma mía Bendice alma mía A Jehová Porque para siempre Es su misericordia Otra vez Bendice alma mía Es su misericordia Bendice alma mía Bendice alma mía ¿Lo quiere decir con nosotros? Y viste todo lo que vemos Porque tú mandaste Y todo lo creaste Porque en ti vivimos Nos movemos y existimos Resume la gloria bendito Señor, dile a iglesia Bendice alma mía, Jehová Porque para siempre Es misericordia Bendice alma mía, Jehová Porque para siempre Es misericordia Porque tú eres santo, santo y digno Que honores Porque no hay reyes Señor, dile a iglesia Porque de tu mano Recibimos los favores Resume la gloria bendito Señor Bendice alma mía, Jehová Porque para siempre Es misericordia Bendice alma mía, Jehová Porque para siempre Es misericordia Bendice alma mía, Jehová Bendice alma mía, Jehová Porque para siempre Es misericordia Bendice alma mía, Jehová 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 y es porque estamos agradecidos yo sé que si usted está aquí esta noche es porque está agradecido mire han caído mil a su diestra y diez mil a su diestra pero usted está con vida con salud su familia está protegida bajo la poderosa mano del cordero tiene pancito en su mesa tiene fuerzas en sus pies para levantarse cada mañana puede salir a su trabajo confiadamente tiene un tachito que lo protege del sol que lo protege de la lluvia hay motivo por el cual decirle muchas gracias porque me miraste con ojos de misericordia al meditar a Dios mío en las cosas que me has dado mi corazón se inflama turpado de emoción que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo el agradecimiento de mi alma para ti cambiaste tú mi vida le diste esperanza y desde aquel instante mi alma recibió diga lo famoso un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido por la fuente ha sido por la fuente de mi felicidad agradecimiento dígalo ¡Dígalo! 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 Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios te ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor A veces que la prueba Has puesto en mi camino Y en vez de ser derrota Has sido bendición Pues ni por un momento Tú me has dejado sola Y así tu santa mano Has sido mi sostén Permite que mi vida Yo ponga concedirte Que dentro de mi mente Presente siempre esté Los múltiples favores Y tus misericordia Que yo sin merecerlo Tuviste para mí Agradecimiento Agradecimiento Muchas gracias Señor Hay de mi corazón Que nos ha guardado de la muerte Señor Yo canto de alegría Porque está nuestra familia completa Muchas gracias Con mi voz Muchas son las cosas Muchas son las cosas Que no nos ha faltado El pan nuestro de cada día Que mi Dios me ha dado Gracias Señor Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor A mi Señor En esta noche La gloria es para Él Es para Él Es para Él En esta noche La gloria es para Él Ahora y por la eternidad Es para Él Es para Él Es para Él Es para Él En esta noche La gloria es para Él Ahora y por la eternidad Y si cantamos La gloria es para Él 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 Y si cantamos La gloria es para Él Ahora y por la eternidad Aleluya Cuantos le alaban Cuantos le alaban Para Él Para Él Es para Él Es para Él En esta noche La gloria es para Él Ahora y por la eternidad Es para Él Es para Él Es para Él Es para Él En esta noche La gloria es para Él Ahora y por la eternidad El gloria es para Él El gloria es para Él Y la gloria es para Él Que nervioso es andar con él, que nervioso es andar con él Que mis pasos guiarán y al cielo me llevarán Que nervioso es andar con él, yo soy destino del poder Con los filaros que la he hecho en mí Yo era ciego, ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Y nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de llueva Jesús Cristo nunca me desamparará Oh, hay que nacer el agua Oh, hay que nacer de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer en el Señor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y no da seguridad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, libre Señor Rotar fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Y nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de llueva Jesús Cristo nunca me desamparará Amén Él nunca nos ha dejado Ni nos va a dejar Solo manténgase firme en Él Dice su palabra Muchos dicen, no, si ya no hay nada que hacer No, Él dice en su palabra Que llevemos su yugo cada día Que su yugo es fácil Y le queda su carga Llevamos la carga de Él con nosotros Amén Pero recuérdese que es fácil Muy fácil Perseverar en Él Porque Él cuida de nosotros Bendito es su nombre Aleluya ¿Ya pasó? Amén Que Dios los bendiga No, porque yo seguí, hermano No me haya límite Pero aquí estamos ya Con la pastora Que el Señor los bendiga a todos Amén